Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar a la ministra, a Reyes Maroto y a todo su equipo, por supuesto, a Juan Manuel, al futuro, al inversor, el futuro de la empresa y a quienes aquí estáis, que sois los trabajadores de Cerealto Siro, que le dais contenido todos los días. En una de las conversaciones que tuve estas últimas semanas con uno de los compradores habituales de vuestro producto decía que una de las cuestiones más importantes que tenía Siro erais vosotros. La capacidad de elaborar esos productos, la capacidad que teníais de trabajar, eso que es muy difícil de encontrar, personas formadas con la cualificación necesaria para dar un producto de máximo nivel. Y eso quiero también ponerlo en valor y en reconocimiento. Desde el primer momento hemos insistido en la necesidad de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, vosotros, entre los comités de empresa y quienes representaban a la empresa. Porque sin ese acuerdo y sin ese esfuerzo de generosidad era imposible la viabilidad del futuro de la empresa. Nosotros hemos estado pendientes porque con Juan Manuel he venido hablando, pues yo creo que desde que llegué de presidente hace prácticamente tres años y él me iba informando de la evolución de la situación de la propia empresa. Es verdad que en los últimos días los acontecimientos nos han superado a todos, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo de generosidad por las dos partes para tener un proyecto de futuro. Y quiero deciros a todos, la Junta de Castilla y León estuvo en el pasado, está ahora en el presente y no nos olvidamos del futuro. No nos olvidamos de toda la actividad industrial y de todos y cada uno de los trabajadores que en estos dos años todavía tenemos que trabajar. Mañana tenemos que empezar a trabajar para que haya futuro para todas y cada una de las personas, para que haya futuro y actividad industrial. Con la mejor de las intenciones planteamos en su día una reunión hace unas jornadas. Con la mejor de las intenciones, porque veíamos que no había comunicación entre la empresa y los representantes de los trabajadores. También con los ayuntamientos, no me quiero olvidar de los alcaldes, tan importantes porque son los que están pegados al terreno. Y con esa intención y desde luego con la colaboración entre todas las instituciones. Yo creo que la presencia hoy aquí, en representación de la Junta de Castilla y León y de los cuatro alcaldes en la Casa del Gobierno de España, del Gobierno de todos, eso pone de manifiesto la colaboración institucional. Que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para ayudaros, estamos aquí para que haya futuro en Castilla y León. Y yo creo que gracias a este acuerdo hay futuro en Castilla y León, se mantiene la actividad industrial en Castilla y León y se mantiene el empleo en Castilla y León. Estoy a disposición de los nuevos propietarios, de los nuevos inversores, para que, como siempre, como decía antes, la Junta de Castilla y León estará al lado de todas las empresas, va a estar al lado de todos los trabajadores, va a estar al lado de Siro. Muchas gracias. Aplausos.